Los candidatos a cargos municipales podrán realizar la difusión de sus campañas hasta las 23.59 de este jueves. Pasado ese horario, queda prohibido todo tipo de propaganda, tanto en medios de comunicación como en los espacios públicos, según dispone el artículo 290 del Código Electoral. Se entiende por propaganda electoral la exposición en la vía y espacios públicos de pasacalles, pintatas y afiches que contengan propuestas de candidatos o programas para los cargos selectivos. En medios de comunicación, la prohibición abarca espacios en radio, televisión y periódicos. Si bien el Código Electoral habla de medios masivos de comunicación social, no menciona de forma taxativa Internet ni las redes sociales. Desde la justicia electoral, reconocieron que existe una laguna jurídica en ese aspecto, por lo cual Internet se convierte en tierra de nadie. Es por ello que si algún candidato decide seguir con su campaña en Facebook o Twitter, no habrá sanción porque no hay delito. El órgano encargado de intervenir en caso de constatarse una violación de la vía electoral es el Ministerio Público. Las denuncias sobre delitos o faltas electorales pueden ser realizadas al 021-618-0111. El órgano encargado de intervenir en el sector de la vía electoral es el número 1. El órgano encargado de intervenir en el sector de la vía electoral es el número 1. El órgano encargado de intervenir en el sector de la vía electoral es el número 1. El órgano encargado de intervenir en el sector de la vía electoral es el número 1. El órgano encargado de intervenir en el sector de la vía electoral es el número 1.